Tienen las bacachitos, ya no saben cuándo le harán las bacachitas y que ni sabés para sacar para acá y ellos no... No es por guita, por nada otro... ¿No te fallamos? ¿No vamos a ganar la pinta? Ah, pinta, sí, sí. No, 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 no. Là ya, van, ja. Andraal .... Música ¡Suscríbete!